La conciencia del espacio y el tiempo, la autoestima. Cuando se habla de audición en términos musicales, se refiere a la escucha consciente. Aprender a escuchar es interiorizar los múltiples elementos que se encuentran presentes en una obra musical, como es el ritmo, la melodía, la armonía, el material sonoro y la forma. La discriminación de dichos elementos no solo se desarrolla en el oyente, el oído rítmico, melódico, armónico como tal. Ante todo, permiten disfrutar de la música en todas sus dimensiones. A continuación voy a leer un currículum de quien hace posible la enseñanza musical de los niños. Javier Varela Aguirre. Nació en la ciudad de Orizado, Veracruz. Graduado como pianista concertista en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, bajo la cátedra del reconocido pianista concertista Alejandro Corona. Se ha desempeñado como músico en diversas facetas, como concertista de piano, camarista, pianista de orquesta y maestro de música. Ha tomado cursos de perfeccionamiento pianístico con Daniel Noli, de Argentina, Claudia Corona, de México, Jorge Federico Osorio, de México, Marta García y Renard, también de México, Luca Chiantore, de Italia, así como cursos de conjuntos de cámara con los maestros Giri Bunata y Timothy McHugh, Cuarteto Latinoamericano, etc. Ha participado en los siguientes festivales como ejecutante. Primer Festival Interinstitucional Clos de Bucy, 2009, celebrado en el Auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y en el Auditorio del Instituto de Música del Estado de Veracruz. Primer Festival Interinstitucional Schumann, 2010, celebrado en el Auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y en el Auditorio del Instituto de Música del Estado de Veracruz. Festival Interinstitucional Franz Liszt, organizado por el maestro Néstor Cazañeda y León, en la Sala Xochipilli, en el Distrito Federal. Festival Hungría en Cancún, celebrado en el Bicentenario del Nacimiento de Franz Liszt, efectuado en el Auditorio de la Universidad del Caribe. Se ha presentado en diferentes salas de la República Mexicana, con un repertorio que va desde lo barroco a lo moderno. Debutó como solista con la Orquesta de Cámara de la Secretaría de Educación y Cultura, donde presentó los conciertos 21 de Mozart, 3º de Beethoven y 1º de Brahms, bajo la batuta del maestro Eduardo Sánchez Carrasco. En 2006, es pianista de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz. De 2005 a 2009, estudió el curso para ser técnico afinador de pianos con el maestro Rolando San Germán, técnico afinador de la Universidad Veracruzana. En mayo de 2013, tomó el curso afinación, regulación y entoración de pianos de 64 horas, impartido por los maestros Ramón Ramírez y Rolando San Germán, celebrado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Actualmente estudia el posgrado en Política y Cultura en América Latina, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es director del Instituto de Artes del Valle de Orizaba, SCC. Sus principales maestros han sido Josefina Pragedis, Araceli Herrera, Angelina Gallardo, Rolando San Germán, Edgar Dorantes y Alejandro Corona. Y también ha sido aceptado para el mes de julio, va a ser un curso de afinación de pianos en la Casa Stengway & Sons, en Nueva York. Y bueno, creo que es suficiente para dar paso a los alumnos, que nos van a deleitar con bastantes obras, también variadas, que van de música barroca, música popular, y en su mayoría, música escolástica o música clásica. Bienvenidos todos, esperemos que disfruten este concierto. Muy buenos días, el Instituto de Artes del Valle de Orizaba les da la más cordial bienvenida a los padres, amigos, alumnos, exalumnos, a esta presentación de trabajo que han hecho sus hijos, los alumnos, algunos pues ya tienen algunos meses estudiando, algunos años, también se van a presentar algunos alumnos que pues tienen dos, tres meses, cuatro meses que han empezado con su instrumento, van a haber variedad del nivel musical. Pero sí es importante para nosotros estarlos presentando porque una cosa es tocar en el aula, en el trabajo que se efectúa con el maestro, y otro pues es ya bajo público. Entonces, bueno, pido consideración porque los nervios, no sé si alguno a lo mejor haya pasado a hablar ante público, entonces pues es muy difícil, ya cuando nos presentamos ante un público, la presión, el nervio, entonces pido mucha consideración, que los apoyen con sus aplausos, pero es importante para que ellos se vayan fomentando en realizar su trabajo bajo precio. Esto también les va a ir fomentando algunas cualidades. Vamos a empezar, pero antes quiero agradecer a las autoridades municipales que nos hicieron el favor y nos pusieron a nuestra disponibilidad este bonito espacio. y quisiera agradecer antes que nada al ingeniero René Huerta Rodríguez, que no está con nosotros, en un momento me comentan que va a llegar, que es el presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Camerino, Zeta Mendoza. También quiero agradecer que nos acompañe, pido un aplauso a la ciudadana Leticia Pérez Huerta, quien es la directora de la Biblioteca Benito Juárez, a la cual pido un aplauso. Y agradecerle por las facilidades, también al maestro Alfredo Huerta Liberato, quien es subdirector también de la Biblioteca Benito Juárez, el cual también nos apoyó muchísimo para obtener este espacio y tener todas las comodidades, las sillas, audio, para que podamos realizar este evento, el cual también pido un aplauso, por favor. Gracias. También quiero agradecer a los maestros que están trabajando constantemente con sus hijos, semana a semana. Algunos no pudieron estar por cuestiones laborales, pero algunos sí están. También quisiera agradecer al maestro, aunque no esté, no pudo acompañarnos, al maestro de guitarra, al maestro Alex Mena. Quisiera también agradecer al maestro de violín, que sí nos acompaña, no sé dónde, por dónde anda el maestro Miguel Ángel Vázquez, quien pido un aplauso. También al maestro de violonchelo, el maestro Juan Gabriel Paleta, también, no sé por dónde anda el maestro, no lo veo. Ah, aquí está. Por favor, un aplauso para el maestro. También a la maestra Iraís Luna Zárate, que nos apoya también en el Instituto Mundo. Un aplauso, por favor. Al maestro Diego Alberto Luna Zárate, también, este, maestro de piano. Pues muchas gracias a ellos también por su, por su colaboración, por estar trabajando con nosotros, por apoyarnos en estos eventos. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar, vamos a tratar de hacerlo lo más ágil. Antes que se me olvide, ahorita vamos a presentar a todos los alumnos que son de cuerdas y alientos. En este caso nada más es una flauta. Algunos jóvenes no pudieron, por cuestiones de que algunos tienen sus escuelas sabatinas hoy, y algunas actividades los sábados. Entonces, ahorita se presenta lo que es guitarra, violín, violonchelo, y flauta. Para el siguiente sábado, están cordialmente invitados, se van a presentar todos los pianistas. Tal vez por ahí vamos a meter un joven de guitarra y también otro joven de violonchelo que no pudo venir, porque él es de Córdoba, entonces, y su trabajo, y le cuesta mucho trabajo. Y tal vez sí pueda hacerlo. Pero va a ser la siguiente semana, sábado, a las 7 de la noche, en la sala de Cabildos, de Ciudad Mendoza, aquí en el Palacio Municipal. Entonces, están cordialmente invitados también para este evento puro. Va a ser todos los pianistas. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Quién tiene su programa de mano? No voy a mencionar las piezas, sería redundante, pero voy a presentar a los alumnos que van a ir pasando. Y pues vamos a empezar con guitarra, con Gael Antonio Martínez Ortigosa, que él acaba de empezar a estudiar guitarra, tiene unos meses, él estudia piano también, él ya tiene más tiempo estudiando piano, pero bueno, se animó a la guitarra eléctrica, quiere probar, y bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Gael Antonio Martínez Ortigosa. Gracias. 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 Muy bien, pues este, nuevamente fuerte el aplauso para Gael que tiene unos meses. Ahora vamos a presentar a América Paola Vargas Rivas, también ella tiene unos meses, acaba de empezar a estudiar, va a presentar el trabajo de unos meses también y este, y pues bueno, vamos a apoyarla con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.